Este cuadro está pintado en el Gran Norte, y en este cuadro, Ambrose Revencia Pino, pintó virtudes, virtudes que debían tener, o que debían repetir, llevar a cabo los políticos de su ciudad, ¿no? Y pintan las actitudes, también dicen que el cuadro se ve, a la izquierda, a la derecha, y el primer plano es, todos son representativos de ahí, la pintan como una flema, una flema, una flema, ¿a quién creen que se ha representado a esa flema? Y esta flema, está representando al egoísta, ¿sí? De la cambia, un grudito animal y le vestido En esta juema, no va a pensar Y es la magia, la sabiduría, pero no una sabiduría proteja , sino una sabiduría sabiduría divine y se dan cuenta esa sabiduría la balanza la justicia y la balanza está a un mismo nivel a un mismo nivel a un mismo nivel o sea que la justicia se debe de a un mismo nivel para todos para buenos para malos para todos siempre debe de la justicia para todos la justicia distributiva ok castigo a los malos debajo de esta justicia hay un top a otro personaje que es la concordia la concordia esta concordia es una virtud que debe ser asimilada a un cuerpo y la concordia se da cuando está asimilada bastante estos están representando a un cuerpo que está asimilada y la concordia está antes del cuerpo ok que creen que habla la concordia cual creen que sea su la de la empresa la de la empresa alguien más la de la empresa la de la empresa con una lija o un cepillo más o menos que es lo que hace la lija limpia si está aspero o de jalecina o de cepillo igual pero que usan oídos todos los llamamos capilleros y el cepillo igual no dejan de aspero cuando pasan el cepillo de identidad necesitan entonces entre la gente ¿qué creen que habla de esta empresa? ¿la política? ¿el que habla? ¿el que habla? ¿qué más? ¿el que habla? ¿el que habla? federal jurídico 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 ¿saben? más o menos ¿qué? esta edificia está usando una puerta y primero está grabando el motor ok esto es un pueblo ¿ustedes son de un solo grupo? no ¿O son del C y del T? Es primero. ¿Ah, es primero? Primero y tercero. ¿Pero es tercero? Pero si se dan cuenta, representan a una misma escuela. ¿No? Exacto. Y te voy a decir lo mismo a mis compañeros. Cuando vi cómo fue cuando iba a la secundaria. Había unos compañeros que no la gente le dijo. Pero entonces, hagan ustedes de cuenta. Ustedes son de la misma escuela. ¿Tuvieron un programa de basketball? ¿Eh? Ustedes ya están en la cuenta. A ver, si hay un programa de basketball. Ya están bien, están bien, están bien portugués por fuera. Ya han sido portugués. ¿Eh? Pero hay, los primeros dicen, ¿Qué es que dicen? No, 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 no. Pero los primeros dicen, ¿Qué es que dicen? No, 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 no sé por qué. Somos una institución. No, 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 no. Somos un pueblo que ha tenido. Entonces, lo que primero que vamos a hacer es ustedes. Es precisamente eso. Limar las bellezas que tienen los compañeros. ¿Para qué? ¿Para qué lo vamos a hacer? Para que sean uno mismo. Entonces ya vamos a ser un representativo. Y la intención es ir regalando un carnet. ¿No? Añar un carnet. Para llegar hasta la final. ¿Sí? Pero si ustedes no llevan esas pequeñas, las bellezas que tienen, ¿Qué es lo que va a pasar por aquí? ¿Sobre para abajo? En cambio, ustedes dicen, bueno, ya vamos a ser un equipo. Y aquí ya no voy a decir que hay mal este.